Gran Hermano 2022, el video de la incómoda de Nacho cuando la Tora intentó besarlo. Tras su regreso a la casa de Gran Hermano 2022, Telefe, gracias a la instancia del repechaje, la Tora Lucila Villar volvió dispuesta a jugar con un perfil menos agresivo y mucho más relajado. Que la llevó a acercarse sentimentalmente a Nacho Castañares con quien mantiene una suerte de romance. Aunque no han tenido intimidad hasta el momento. Lo cierto es que él demostró su interés por ella cuando la salvó de la placa de nominación La Semana que fue líder de la semana a comienzos de enero. Pero en las últimas horas los fanáticos del reality 2, 0 captaron un particular momento entre ellos que podría indicar que Nacho estaría comenzando a alejarse de la rubia. Al menos eso es lo que quedó reflejado en el video que se viralizó en Twitter en las últimas horas. Donde la Tora intenta tener un cariñoso gesto con su chico, sentados a la mesa antes de comer y por el ruido ambiente está claro que no están solos, y él literalmente la esquiva. La secuencia no dura más de 5 segundos pero es más que contundente. Lucila se acerca para besar a Nacho y él se corre para atrás evitando el beso. Y si bien luego le pone la mejilla para no dejarla del todo colgada, la realidad es que es un claro desaire de su parte. Si es que la relación entre ellos es realmente sincera. Durante la primera semana de este 2023 en Gran Hermano 2022, Telefe, el líder de la semana Nacho Castañares prefirió salvar a la Tora Lucila Villar antes que a su amigo Alexis el Conejo Quiroga. Teniendo presente quizás las consecuencias que vivió Tiago luego priorizar la amistad sobre su relación sentimental con Daniela. Tengo muy buena relación con los dos, los quiero mucho. Pero hay alguien con quien tengo un poco más de relación y quizá viene más de antes. Punto. Y eso no le quita mérito a la otra persona ni nada, pero por corazón la salvo a lunes. Lanzó Nacho serio pero seguro de sus palabras. Y mientras Conejo se tapó la cara y simuló hacer puchero, Castañares completó su explicación. Esto fue basándome en algo que no quiero que vuelva a pasar y en una decisión que también dependía de mí. Tras lo cual a la Tora se le dibujó una sonrisa de oreja a ojera. Así, ni bien Santiago del Moro salió de la casa desde la pantalla, Lucila Villar corrió a besar Dulce pero apasionadamente a Nacho Castañares con quien mantiene una relación sentimental desde antes de su reingreso en el repechaje de Gran Hermano.